El pasado miércoles 8 de marzo se llevaron a cabo diversas actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer por parte del municipio que a través de los alcaldes Jorge Rivas siempre se ha preocupado de festejar a las mujeres no solo en este día, reconociendo su rol en la sociedad. Pasadas las 17.30 horas en la Casa de la Cultura, cientos de mujeres estuvieron recibiendo los servicios gratuitos de peluquería, masajes y manicure. Asimismo a las 20.30 horas en el gimnasio municipal se llevó a cabo un gran show artístico que abrió con la participación del doble oficial de Ricky Martin, quien hizo corear y bailar a todos con los éxitos del artista. Luego el conocido modelo y ex integrante del reality Mundos Opuestos, Marcelo Marroquino, llegó a animar el evento con varios concursos que sorprendieron al público. Finalmente se presentó el doble oficial de Marc Anthony, quien cerró la actividad al ritmo del puertorriqueño. El alcalde Jorge Rivas sostuvo que la idea de este espectáculo artístico era que las mujeres y todos quienes asistieron al evento disfrutaran de la actividad, lo cual a su juicio se cumplió. Bueno, un momento especial, las mujeres se lo merecen por supuesto esto y muchísimo más. Sin embargo, quisimos hacer esta actividad musical de diversión para celebrar el Día Internacional de la Mujer. A pesar del frío, de la lluvia y llegó a un buen marco de público, nuestras mujeres muchirinas se lo merecen y por eso es que cada año que celebramos un aniversario más de este día, que es un día también difícil en la historia de la lucha de la mujer, recordemos que aquí hubo mujeres que dieron su vida a lo largo de la historia, luchan y siguen luchando con la finalidad de conseguir también esa igualdad y esa equidad que tiene que haber entre hombres y mujeres que vivimos en esta sociedad. Sumado a todo lo anterior, este jueves a las 20 horas en la Casa de la Cultura, se llevó a cabo la comedia teatral de la talentosa actriz nacional Magdalena Magnif y Juan Bennett, llamada Porque a mí. Fíjate que yo he recorrido harto, harto Chile hace mucho tiempo y no me había tocado venir a Munchen y encuentro que Munchen me recibió tan bien, llovía un poco, después se despejó, salió un sol exquisito, pudimos caminar, comimos exquisito también, rico, nos han atendido muy bien y encuentro que el público fue súper cariñoso y eso es lo que a uno lo hace, es lo que a uno le gusta. Yo lo dije al terminar la presentación, nosotros elegimos el teatro como una manera de poder comunicarnos a la gente y las obras son pretextos, lo más importante finalmente es lo que está ocurriendo acá, es que la gente se sienta cercana a uno, que la gente se identifica con las cosas que uno cuenta, que son los problemas o las relaciones que tenemos día a día y que el teatro sirva como un puente y vaso comunicante para decir eso, que finalmente estamos todos cerca, nosotros estamos en Santiago, ustedes en Munchen, pero estamos cerca, estamos mucho más cerca de lo que creemos. Una apuesta por entregar cultura y entretención en el marco de esta celebración. Es importante señalar que desde hace un tiempo el municipio está desarrollando diversos concursos a través de las redes sociales, esto con el objetivo de poder interactuar con la ciudadanía a través de este canal, por lo cual esta celebración se sumó a dicha iniciativa que tuvo como ganadora a Daniela Cid, quien podrá disfrutar de una sesión de hidromasaje para ella y su madre, todo esto en el marco de esta importante celebración.